Hola a todos y bienvenidos al canal. La luna de la Tierra, en la antigüedad era considerada una divinidad, aunque ahora la vemos como algo tan común en el cielo nocturno que no solemos apreciar lo extraordinaria que es. Para empezar, es muy grande. Es el quinto satélite más grande del sistema solar, superada solo por Ganymedes, Titán, Calisto e Io. Todos satélites de gigantes gaseosos. Y esto hace que nuestra luna sea aún más extraña. Ningún planeta rocoso tiene algo semejante. Mercurio y Venus no tienen lunas. Y Marte tiene dos, pero son poco más que asteroides grandes. Nuestra luna es proporcionalmente la mayor con respecto a su planeta de todo el sistema solar. Por ello se suele hablar del sistema Tierra-Luna. Lo único parecido que conocemos es el sistema Plutón-Caronte. Pero Plutón ahora es un planeta enano. Y tanto él como su satélite son mucho más pequeños que la Tierra y que nuestra propia luna. La luna al lado de Plutón resulta enorme. De hecho, si la luna en lugar de orbitar a la Tierra, orbitar al Sol, seguro que sería considerada un planeta. Y es que nuestra luna, al igual que los planetas, es un cuerpo estructurado en capas, con un núcleo metálico fundamentalmente de hierro, seguido por un manto semisólido, un manto rígido y la corteza sólida. Pero si los planetas rocosos del sistema solar no tienen nada parecido a nuestra luna, la cuestión es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿De dónde salió la luna? La NASA acaba de presentar una nueva investigación de la Universidad de Durkheim, dirigida por Jacob Keheritz, investigador postdoctoral en el Centro de Investigación AMES de la NASA en Silicon Valley, California. La investigación no cambia la parte inicial de la teoría más aceptada sobre la formación de la luna, que también explica el por qué la Tierra tiene un núcleo grande. La investigación cree que la luna se formó durante los primeros tiempos de la existencia del sistema solar, después de una colisión entre la Tierra y un planeta primitivo o protoplaneta al que han llamado Teya o Tea, que tendría el tamaño similar al de Marte. Esto supone que Teya era un mundo de unos 6.000 kilómetros de diámetro. Pero, ¿de dónde salió? La teoría más aceptada es que se formó en uno de los puntos Lagrange dentro de la órbita de la Tierra. Tenéis que tener en cuenta que el universo a la hora de crear un sistema estelar, lo que le importa es la estrella. Los planetas son un efecto secundario, hechos con las obras. En nuestro caso, el Sol concentra el 99,86% de la masa de todo el sistema solar. Imaginar que el sistema solar fueran edificios y que el arquitecto que los realiza tuviera un millón de euros de presupuesto para construirlos. Pues bien, para hacer el Sol, el arquitecto emplearía 998.600 euros. Utilizaría unos 954 euros para hacer Júpiter y solamente 3 euros para construir la Tierra. Estamos formados por el polvo que se salvó de ser tragado por el Sol y que quedó atrapado en una órbita a unos 150 millones de kilómetros de nuestra estrella. Inicialmente ese polvo formaría un anillo, pero luego se fue acumulando en puntos estables de la órbita. En el punto principal se formó la Tierra. Y hay otros dos puntos importantes llamados puntos Lagrange, donde el material se fue acumulando. Se supone que Teya se formó en el punto Lagrange 4 o quizás en el 5. Durante un tiempo coexistieron los dos mundos en formación en la misma órbita. La Tierra y Teya. Pero esa estabilidad no sería para siempre. Y en la órbita de la Tierra solo había sitio para un planeta, por lo que los dos mundos terminaron colisionando. ¿Cómo fue ese impacto? ¿Cómo surgió de la Luna? La respuesta a estas preguntas es lo que cambia con la nueva investigación que acaba de ser presentada. La mayoría de las teorías anteriores afirman que la Luna se formó a partir de los escombros de la colisión, unos restos que fueron uniéndose en órbita en un proceso que duró meses o años. Los investigadores que han presentado la nueva teoría han creado una simulación que muestra una explicación diferente. La Luna, según ellos, puede haberse formado muy rápidamente, en solo cuestión de horas, que a escala cósmica es algo casi instantáneo. Según los investigadores, el núcleo de la Luna se creó poco después del impacto entre Teya y la Tierra. Las simulaciones utilizadas en la investigación y que estamos viendo ahora en esta animación que ha difundido la NASA son algunas de las más detalladas de su tipo y funcionan con la resolución más alta de cualquier ejecución anterior para estudiar los orígenes de la Luna y otros impactos gigantes. El poder computacional del nuevo trabajo mostró que las simulaciones de menor resolución pueden perder aspectos importantes en este tipo de colisiones que en los estudios anteriores simplemente no podían ver. ¿Pero qué avances ofrece esta nueva teoría? Veréis, el problema con las teorías anteriores es que podían explicar bastante bien algunos aspectos de las propiedades de la Luna, como su masa y su órbita, pero tenían vacíos muy importantes que no conseguían explicar. Por ejemplo, un misterio pendiente ha sido por qué la composición de la Luna es tan similar a la de la Tierra. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque los científicos pueden estudiar la composición de una roca, del polvo o de cualquier otro material en función de su firma isotópica, que es una pista química sobre cómo y dónde se creó ese material. ¿Pero qué es esto de los isótopos? Suena muy técnico y muy científico, pero se puede explicar de forma sencilla y atención porque resulta muy interesante para estudiar los misterios del cosmos. Veréis, todos conocemos que existen elementos como, por ejemplo, el hierro, el carbono, el oxígeno, etc. Elementos que están formados por átomos. Los átomos se componen de un núcleo con neutrones, protones y a su alrededor tenemos los electrones. Pero, aquí está lo importante, no todos los átomos del mismo elemento son iguales. Pueden tener el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Con un diferente número de neutrones tenemos diferentes isótopos. Por ejemplo, existen tres isótopos de oxígeno estables y ocho inestables, y cada uno tiene unas propiedades y un origen distinto, lo que nos puede dar mucha información sobre la formación y de dónde vienen los elementos. Imaginemos que nos encontramos un meteorito y que en él vemos que tiene un isótopo concreto de hierro, otro concreto de silicio y otro concreto de carbono. Esa combinación concreta de isótopos puede coincidir con el análisis de una muestra de Marte, con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que su origen es el planeta rojo, ya que el meteorito y las muestras de Marte comparten la misma firma isotópica. Cada objeto del cosmos tiene una firma isotópica característica. Las rocas de Marte tienen una firma, las de Mercurio, otra, las de Venus, la suya, y cada asteroide también tiene una firma propia, aunque muchos comparten la misma firma, por lo que podríamos deducir que son los restos de un cuerpo mayor. Curiosamente, las muestras analizadas de la Luna tienen firmas isotópicas muy similares a las de la Tierra, y eso es bastante raro. Por ello, los científicos deducen que gran parte del material que forma la Luna es muy posible que proceda de la Tierra primitiva. Y aquí volvemos a la nueva teoría. En la simulación que han presentado vemos cómo sale expulsado al espacio gran cantidad de materiales de la Tierra debido al impacto con Tella, particularmente salen expulsadas grandes cantidades de las capas externas de la Tierra, lo que puede ayudar a explicar el misterio de la composición similar de las rocas lunares con respecto a las rocas de la Tierra. Hay que aclarar que anteriormente se propusieron otras teorías que explicaban estas similitudes en la composición, teorías donde la Luna se forma dentro de un remolino de roca vaporizada de la colisión, pero podría decirse que tienen dificultades estas teorías para explicar la órbita actual de la Luna. En la nueva teoría la formación de la Luna es mucho más rápida, en una sola etapa, prácticamente instantáneamente. Y esta teoría ofrece una explicación más limpia y elegante para todos los problemas. También podría dar respuesta a otros misterios sin resolver. La nueva teoría pone a la Luna en una órbita amplia con un interior que no está completamente fundido, lo que puede explicar propiedades como la órbita inclinada y la corteza delgada de la Luna, lo que convierte a esta teoría en una de las explicaciones más atractivas de los orígenes de la Luna que se han dado hasta el momento. De todas formas, y a pesar de las explicaciones que nos ofrecen los investigadores, para confirmar esta nueva teoría o cualquier otra, vamos a necesitar traer más muestras de la Luna. Para ello, la NASA confía en los resultados de las misiones Artemis o Artemisa. Conocer el pasado de la Tierra y el origen de la Luna no solo es útil para desvelar un capítulo de nuestro pasado, también es muy interesante para avanzar hacia el futuro. Comprender la química de nuestro planeta y los eventos que sufrió nos ayudarán a entender qué es lo que hace que un exoplaneta pueda evolucionar para llegar a ser tan habitable como lo es la Tierra. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. ¡Gracias! 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 Gracias.